Por ejemplo, lo que todo el mundo ha esperado, el baile Es importante que estamos en un nuevo vídeo, he visto este título Vuelve Tyler, Merlina miércoles, segunda temporada, trailer de Netflix oficial 100% Don't worry, be happy Vamos a ver este vídeo, a ver, es fake O sea, ya os lo digo yo, es fake Pero bueno, tengo aquí algunas teorías que quiero contar sobre la segunda temporada Dentro de un mes va a ser confirmada, aunque ya está casi confirmada al 100% Y vamos a aprovechar y vamos a ver detrás de cámaras Vamos a ver cómo se han hecho algunas escenas de miércoles, Merlina, Wednesday, Adams Espérate, porque lo que se viene en este vídeo es impresionante Primero vamos a ver este tráiler Y después vamos con unas teorías sobre Tyler, sobre la madre, sobre de qué puede ser la segunda temporada Vamos a ver cómo es Hostia Estos son, pues bueno, alguien ha hecho esto, ha dicho que es el tráiler de la segunda temporada, así por la cara Pero bueno, son escenas de la primera temporada Merlina A ver, que es mejor miércoles, ¿no? Que es como se llama en inglés, pero bueno La gente de Latinoamérica la llama Merlina A mí ya se me ha quedado el nombre de Merlina Yo la llamo muchas veces Merlina Bueno, sí, como podéis estar observando Son escenas de la primera temporada No me engañes No me vuelvas a engañar, ¿eh? Porque te cojo así, tronco la cabeza Vamos a ver algunas teorías de la gente Entre Enid y Merlina A lo largo de esta primera temporada Ambas actrices y sus personajes tuvieron una química increíble en la pantalla Sin embargo, en la primera temporada pudimos ver que los intereses románticos de Merlina Fueron Tyler y Xaver Sin embargo, muchos fanáticos están chipeando a este dúo de amigas Ahora yo les voy a dar Xaver Yo vi esta primera temporada Y si bien es cierto, Merlina tenía cierta química Tanto con Xaver como con Tyler Con Enid había algo diferente Se sentía algo como raro Pero yo no lo sentí realmente como un intento Lo que pasa es que miércoles Merlina nunca ha tenido amigos Y para Enid, pues es como, ¿sabes? Ella todo lo que sea bueno, lo recibe como malo Madre mexicana Padre de Puerto Rico Familia de habla hispana Y no sepa decir dos palabras en español ¿Es esto? ¿Qué? ¿Cómo que la temporada 2 de Merlina en It será la villana? Es una teoría muy fuerte Es una teoría que puede ser Yo ya lo dije Que la primera temporada, el final Es que miércoles Merlina recibe Pues un mensaje a su nuevo móvil Que le ha dado Xaver Entonces, ¿quién puede tener el contacto de Merlina? La única persona que puede tenerla es Enid Es amigo de Xaver Porque se lo habrá pedido Y porque Enid tiene los móviles de todo el mundo ¿Quién le ha podido echar esas fotos? Enid O sea, siempre ha estado cerca de miércoles Ha podido ser ella perfectamente Puede ser Enid la mala O simplemente Esté pillada por miércoles Y le estoy gastando una broma Porque sabe como que a miércoles Le gusta el rollo macabre Bueno, puede estar ahí Tiene pinta Porque encima es una chica lobo Que se ha transformado tarde Con un poder muy fuerte Porque ha vencido al Hyde Este, al monstruo que era Tyler Me esforcé Traté de ser tu amiga Les decía Sé que tiene la vibra de un asesino Sé que tiene la vibra de un asesino en serie Ahora vamos a ver esto Algunas escenas detrás de cámaras Que pueden ser muy divertidas Por cierto, déjame tus teorías Que yo las iré leyendo Que me parecen muy interesantes Mira, si por ejemplo ¿Os acordáis del accidente? Cómo chocaron Mira cómo lo hace un profesional ¿Vale? Es una persona que A ver Está protegida Por eso está como tan ancho Tiene chalecos de seguridad Y ahí vemos cómo va a chocar Fíjate cómo va lentito Y cuando choca Sabe cómo chocar ¿Sabes? Sabe cómo saltar para el choque Acelera el coche Para dar esa vuelta Mira Fíjate Una más rápido Fíjate Fíjate Una más rápido Se ha vuelto a grabar como 80 veces Yo cuando grabé Juego de Tronos Que fui como extra Una escena que salió de la serie 10 segundos Estuvimos 15 horas grabando Una maldita locura Fíjate, así era mano O dedos O zinc Qué locura, ¿eh? Qué locura el maquillaje Tú me dieras así con la mano En plan, por favor, maquillame ya Maquillame ya El actor que hace de dedos es un mago ¿Vale? Fíjate Me parece impresionante O sea, a mí esto me flipa, ¿no? Como ves detrás de las cámaras Ves los camerinos Ves como Sabes, toda la gente que trabaja detrás Gente artista Maquilladores Que hacen las maquetas Que hacen absolutamente todo Cámara, directores, productores Por la cara, ¿sabes? Es por la cara A ver Mira, fíjate, fíjate Se supone que están luchando Ah, vale Es el juego de la mano De que no te puedes mover Vale ¿Qué iba a hacer? Un mortal Oh Oh Central, ¿me contiene? Sí, conmigo Sí, me contiene Cámara, vici Creo que Hoy Te sacou Ya, mal proto Te sacou Al igual IV Episode Es una mierda Yo soy una mierda A ver esta escena que es cuando Tira la gárgola esa A ver Wow Es una locura Wow Ejemplo, lo que todo el mundo Ha esperado El baile Y mira, te queda un poco de vergüenza Yo soy Diana Ortega, la actriz de Merlina De miércoles, directores con Tim Burton Con no sé qué y todo así Claro, esto tiene que repetirlo como 88 veces Mira, aquí es como La maquilla, que también me parece Impresionante Y ya sabéis que, bueno, en los cómics O la original, miércoles, Merlina No tiene flequillo Pero aquí para darle un toque diferente Pues le han puesto flequillo Aparte de las dos trenzas que son icónicas De el personaje Y el flequillo fue porque Tim Burton le vio con el flequillo Quería hacerle un look diferente Se lo vio Le dijo a Diana Ortega Pígnete como tú quieras Le vio con el flequillo y le dijo Me mola Así que gente, si quieres ver más teorías Más detrás de cámara Cualquier cosita Deja un pedazo de like Porque yo traeré más Pero está en tus manos Que dejes un like, ¿vale? Así que nada Un beso, un abrazo Un tequilo, un adiós Nos vemos mañana más Hasta luego, chao, chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete